¡Suscríbete al canal! Puedes usar las cartas gracias a que tienes magia. Pero cuando estoy con la profesora Mizuki no me da miedo, al contrario, me transmito el sentimiento de felicidad. Las cosas terribles no siempre muestran su rostro lleno de maldad, las apariencias a veces engañan. Pero no puedo controlar la simpatía que siento por ella, es como si fuera algo tan natural. Me pasa lo mismo cuando... cuando por fin puedo ver a Yukito, me lleno de sensaciones de felicidad. A mí también me pasa lo mismo. Oh, ya veo. Entonces te simpatiza tanto esa persona que estás enamorada de él, ¿verdad? ¿Tú también, Lee? ¿Tú sabes a qué me refiero? ¿Te gusta mucho Yukito? ¿Y a ti desde cuándo? Desde que él fue trasladado a la misma escuela que iba mi hermano. Esto sucedió cuando iba en primer año de preparatoria. Los dos se llevaron tan bien que gustosamente fue a mi casa para que pudiéramos conocerlo. Tal vez me enamoré de él a primera vista. ¿Y tú? Cuando fui el primer día a la escuela. ¿Te pasó lo mismo que a mí? Tengo la misma edad que tú, Lee. Es decir, no me importó que Yukito fuera mucho más grande que yo, pero no pude evitarlo. ¡Me gusta mucho! ¡Por favor, no te vayas! ¡Espera, Lee! ¡Sakura! ¡Sakura! ¿Qué pasó, Kero? Qué bueno que regresaste sin ningún problema. ¿Pero cómo lo hice? Esta vez tengo que darle las gracias a ese mocoso que nos ayudó. ¿Qué pasó, Kero? Lograste regresar al tiempo actual. ¿Estás bien? La carta del regreso fue la que te llevó al pasado, Sakura. Lo que se debe hacer es utilizar la carta del tiempo para detenerlo por unos momentos. Mientras sale, hay que aprovechar la oportunidad para sellarla. Pero se requiere mucha energía para accionar la carta del tiempo. Eso no es todo tampoco. Se enfrentó con el pasado y utilizó más energía al tratar de detener el tiempo con toda su magia. Discúlpame por haberte molestado. ¡En verdad te lo agradezco! ¿Qué pasa, Lee? ¡Resiste, por favor, Lee! ¡Li, ¿qué pasa?! ¡Es cierto! ¿Puedo detectar la presencia de la carta a Klo? Sí. ¡Cierra la puerta! ¡Sí! ¡No, espera! ¡Sólo la asustas! ¡Qué dulce está! Ojalá esta vez no tengamos problemas con el pastel. ¡Ajá! ¡Para apoyarla! ¡Sí! ¿Apoyar? ¿Sabían que esa palabra es muy antigua? Hace mucho tiempo, cuando el emperador de Roma salió a tener una batalla en el mar, agitó sus manos para pedirle ayuda a los demás soldados, ya que no sabía cómo decirles con la palabra correcta. Entonces fue cuando se le ocurrió esa palabra, ¿entienden? ¿Estás mintiendo de nuevo? ¡Míralas! ¡No te atrevas! ¡Carrera! ¡Sí, Wim! ¡Espera! ¡Li! ¡Se cura! ¡Séllalo ahora! Pero si lo trapo, Rey ya no podrá ganar. ¿Qué no lo entiendes? No tiene caso si esa niña gana con la ayuda de la magia. Las metas que quieres cumplir necesitas ganártelas por tu propio esfuerzo. ¿Serás capaz de felicitarla honestamente? ¡Regresa a la forma humilde que mereces! ¡Gartaclo! ¿Sabías que esta carta tenía forma propia y andaba rondando cerca de aquí? ¿Y por qué no la sellaste? ¡Piwi! ¡Piwi! ¡Piwi, ¿dónde estás? ¡Piwi! ¡Piwi! ¡Li! ¿Usaste la carta de la carrera? ¿Crees que ese estudiante de sexto logró el primer lugar con la ayuda de la carta Claude? Pero... En estos casos está prohibido usar las cartas Claude No usé ninguna clase de magia, solo la traje aquí ¡Suscríbete al canal!